Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a dar inicio a la Asamblea General Olidinaria con la orden del día. Primero está la consideración de la memoria y balance general. Ustedes deben haber recibido por mail, así que cualquier duda la contadora todavía no está acá. Pero si tienen cualquier duda después la pueden aclarar. Ya hemos designado al doctor González, el doctor Gruz, para firmar. Y bueno, invitamos a los socios a hacer la votación. Como vicepresidente el doctor Omar Galdame, prosecretario Manuel Mendizábal, protesorera Margarita Anders, vocales suplentes José Alevato, la doctora Carolina Zulato y Ezequiel Mauro. Bueno, pueden ir pasando y votar. Gracias. 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 Ya votaron todos los socios o faltan? A. 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 ¿Cuántos votos? Ya voté. Ya voté. Tenés que contar los votos. ¿Qué le dijiste a él? Nosotros votamos primero. Te preguntás si todos votaron. Acá viene el doctor Mel Lizábal, que por fin llegó para votarse a sí mismo. Por eso, ¿cómo no te vas a votar? Sí. ¿Qué hizo? Hay que numerarlo así. ¿Ya votaron todos los presentes socios? Sí, bueno. Vamos a contar los votos. ¿Volta alguien a votar? Votaron todos, ¿verdad? Gracias. 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 Mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, ya llegó la contadora. Si quieren preguntar algo, está a su disposición. ¿El de abajo lo tenés? ¿El de abajo lo tenés? No, pero hay uno para... ¿Se agrega? No, te parás. Uno, tres, cuatro, tres, cinco... ¿Eso es tuyo? ¿Esto es? ¿Cómo te pasa? Gracias. Gracias. bueno todos los votos fueron a todos los votos fueron a favor de la nueva comisión así que bienvenidos a la nueva comisión del otro año bueno el futuro vicepresidente es el doctor galdame y toda su comisión así que bueno le deseamos lo mejor obviamente bueno ustedes saben también que este año hubo muchas novedades desde cambio de logos cambio de sede no sé si todo el mundo fue a conocer la sede nueva si no los invito a conocerla que es muy útil para dar todos los cursos ya no tenemos estar molestando a otros hospitales ni a otros médicos para dar nuestros propios cursos presenciales y las reuniones ordinarias que realmente somos más poquitos que hoy así que alcanza para todo lo que necesitamos y estamos mucho mejor ubicados que en pleno centro incluso en valor de propiedad también hemos tenido un incremento importante la cotización por otro lado también vamos a aumentar la sociedad la cuota societaria hizo desde bueno hace un año de enero del 2018 que nos aumente así que después van a van a ver los detalles pero digamos es un porcentaje acorde o menos digamos con la inflación no se asusten pero pero bueno es necesario para seguir manteniendo la sociedad por otro lado tuvimos a nuestra fellow si florencia apoyar que terminó este año estuvo un año en el luda hondo y un año en el italiano así que bueno y bueno y ahora Quería invitar La doctora Mejera Tenemos que entregar títulos de especialistas Así que el que quiera venir Tenemos algunos que han recertificado Y otros que son nuevos especialistas Vamos a invitar a Paola Coizón No sé si está Ezequiel Mauro Bueno, Conte, Damián Que es de Córdoba Así que obviamente se lo vamos a enviar Narváez, Adrián Felicidades Felicitaciones Bueno, invitamos de nuevo a Florencia Que también tiene su título de especialista Bueno, siempre es bueno tener gente nueva Y joven Vázquez Palacios Mónica Fabiola Felicitaciones Bueno, se va a Ecuador Así que le deseamos lo mejor Y Beltens María Fernanda No sé si está No Bueno Seguimos Bueno Muy bien Felicito a todos los nuevos especialistas Y Ahora vamos a pasar A A presentar El premio De este año Que es Digamos Se le dio el nombre Del doctor Doctor Ter Que es el premio de la sociedad 2018 El mejor trabajo científico Y El trabajo Ganador Fue tratamiento De la hepatitis C Con antivirales de acción directa En 670 pacientes De la vida real Eficacia Y variables Predictoras De no respuesta Descompensación Y Que participaron El doctor Facio Y Sus coactores Fueron Gisela Gualano Beatriz Merina Ferreiro Alberto Muñoz Yamila Martínez Ártala Silvia Borsi Elida Civeta Rogelio Isla Pablo Salgado Virginia Rechardo Raúl Adrober Jimena Fernández Marcela Sicto Gustavo Boto Natalia Ratuznú Fernando Barreiro Sara Chao Esther Sirotinsky Silvia Frías Esteban González Valerga Gustavo Romero Daniel García Fernando Abessone Y bueno El primer autor Eduardo Facio Así que Los felicitamos Bueno Aquí están Todos Los diplomas Bueno Así que Los repartimos Al doctor Facio Y ahora Y va a comentar Vamos a hacer Una pequeña presentación Del trabajo Para que sepan Porque merece ser ganado ¿Alguien sabe dónde está chicas? No sé Acá, ¿no? Es ¿Es para señalar? Sí, creo que eso es para señalar Bueno Bueno, buenas noches En realidad Nosotros Los autores del trabajo Estamos muy contentos No solamente porque Nuestra sociedad Nos da este premio Sino por el nombre Del premio Me resulta muy difícil Mirar que allá y acá Pero bueno No importa Rubén Ter Como ustedes saben Fue un gran impulsor De los estudios cooperativos Nosotros hace muchos años Publicamos el primero Con él Esto fue en el año 92 Cuando estábamos Recién saliendo De la residencia Y después Toda la carrera De Rubén Estuvo plagada De estudios cooperativos Con nosotros Y con todos los grupos Importantes del país Y estas fotos Se las saqué yo mismo Cuando él estaba presentando Su último gran trabajo En el Congreso americano Es el estudio Sobre el uso de los IOP Y la incidencia De infecciones bacterianas En cirróticos No sé si ustedes Lo pueden ver desde ahí Pero fíjense El título que él le pone Un estudio perspectivo Multicéntrico De toda la nación Entonces Rubén Fue una persona Que por su gran capacidad Organizativa Hizo brillar a su grupo Pero además Por su humildad Su bajo perfil Tuvo una gran interacción Con los demás grupos Y si él estuviera con nosotros Seguramente hubiera estado En esta lista Hubiera participado En este trabajo Este es un trabajo Realizado en 26 centros De todo el país No solo Buenos Aires En Buenos Aires En La Plata Sino Rosario Por supuesto Santa Fe Como pueden ver Mendoza Neuquén Esquel Jujuy Etcétera Etcétera Mar de Plata Es un estudio Que va de Ushuaia La doctora Ratuzno A Posadas Con el doctor Fernando Barreiro O sea Realmente De todo el país Entonces Pasando al estudio Ya saben Que los nuevos tratamientos De Patilice Con las drogas De acción directa Tienen una gran eficacia Y tanto en la vida real Como en los estudios De registro De registro Es mayor De registro Nosotros mismos Hicimos Una comunicación Previa Donde habíamos Encontrado Una respuesta Sostenida De 94% En un grupo De 330 pacientes Con fibrosis severa F3 F4 Y en este estudio También un perfil De seguridad Aceptable Con Descompensación De la hepatopatía Solamente En 21 pacientes Y muerte Solamente En 7 Que eran En el 2% Pero claro Los números Eran muy escasos En lo que hace A los resultados adversos Entonces se necesita Una serie más grande De pacientes Para poder analizar Cuáles son las variables Que pueden ser predictoras De los resultados Desfavorables Entonces el objetivo Acá fue Describir el porcentaje De erradicación viral En estos pacientes De la vida real Pero aparte Y más importante Analizar Qué factores basales Se asocian A estos resultados Desfavorables La falla en curarse La descompensación Y la muerte Entonces Fue un estudio Prospectivo Observacional Todos los pacientes Consecutivos Que fueron tratados Por esta serie De médicos Que trabajan Fundamentalmente En hospitales públicos Lo decidimos así Porque son los que Tienen mayores dificultades En lo que hace El acceso A cargas virales La adherencia De los pacientes Las comorbilidades Etcétera Son pacientes adultos Que fueron tratados Con antiviral De acción directa Y sin interferón Y que firmaron El consentimiento informado Entonces El tratamiento Fue decidido Por el médico Tratante Siempre siguiendo Las guías De nuestra sociedad Pero por supuesto También de acuerdo A la disponibilidad De las drogas En nuestro país A medida que fueron apareciendo Y también Al hecho de si tenían O no cobertura social En los pacientes En los pacientes con cobertura El médico tratante Pudo elegir el esquema Y en los pacientes Sin cobertura Como ustedes saben No porque el ministerio Siempre tuvo La misma medicación Que fue Sofubivir Copia o genérico Más de aclatasvir Entonces Estas son las variables Que analizamos En forma basal Cualitativas Y cuantitativas Para ver Cuáles podían ser Predictores De resultados adversos Y En lo que hace A los resultados Estas son las características De los 670 pacientes Edad mediana 57 57% varones Fíjense que Cirrosis En este caso En 64% De los casos Compensada En la mayoría Y descompensada Solamente en 57 Es decir Menos del 10% Del total En lo que hace A los genotipos Genotipo 1 76% Genotipo 2 10% Genotipo 3 12% Y genotipo 4 En 2% Con respecto A los datos Bioquímicos Basales Y virológicos Pueden ver La carga viral Mediana De 6 logaritmos Y los resultados Más o menos Son los mismos De siempre En este tipo De estudios Un cociente AST Sobre el ET D1 Mostrando un poco La gran prevalencia De cirrosis Con respecto A los regímenes Prescriptos Ahí los tienen Sofomas Dacla En 473 pacientes 3D de AVI En 105 pacientes Sofomas Rivavirina Que se utilizó Al principio En pacientes Con genotipo 2 29 pacientes Sofoledi Que salió Más tarde En 39 pacientes Y Elvas Virga Sobrevir Que salió Más tarde Aún En 17 pacientes Esto es El análisis Estadístico Que lo vamos A ir comentando A medida que Mostramos los resultados Y en lo que Hace a los resultados La eficacia antiviral Como ustedes pueden ver Se obtuvo la curación En 95% De los pacientes Es decir Que solamente No se curaron 30 De los 670 25 tratados Con Sofodacla 3 tratados Con Sofomas Riva Y 2 tratados Con 3D Y a la derecha Pueden ver Los resultados De cada tipo De tratamiento Y fíjense Que solamente La combinación De Sofomas Riva Virina Está por debajo Del 90% Como les dije Fue utilizada Al principio En pacientes Con genotipo 2 Con respecto A qué variables Se asociaron A la falla De la respuesta Bueno Entre las variables Categóricas Fíjense Que hay un montón De variables Que no fueron Significativas El género La coinfección Con HIV Con virus B La historia De alcoholismo El genotipo Si era naiv O no respondedor El tipo de tratamiento Mientras que La única variable Categórica Que fue Estadísticamente Significativa Fue la prevalencia De cirrosis Que estaba presente En 83% De los pacientes Que no respondieron Y en 63% De los pacientes Que respondieron En lo que hace A las variables Cuantitativas Las que son Significativamente Diferentes Son el score De MEL El score De Child El recuento De plaquetas La protrombina Y la virulina Que todas estaban Significativamente Más alteradas En el grupo Que no respondió Mientras que No hubo diferencias En la edad En la carga viral En la albúmina En las transaminadas Estas muertes 9 de 11 Fueron principalmente De causa hepática Mientras que Solamente 2 Fueron de causa No hepática ¿Cuáles son Las variables Que fueron diferentes En los pacientes Que tuvieron estos resultados De los que no los tuvieron? Otra vez Entre las categóricas Únicamente La prevalencia De cirrosis Que estuvo presente En 97% De los pacientes Que iban a tener Una descompensación Y en 62% De los que no la tuvieron Mientras que Entre los pacientes Que murieron 11% De ellos Perdón 100% 11 son los pacientes 11 de 11 Tenían cirrosis Mientras que Entre los que no murieron 63% Tenían cirrosis Y entre los pacientes Que murieron También la prevalencia De cirrosis Descompensada En forma basal Estaba presente En 45% De los pacientes Mientras que Entre los que no murieron Cirrosis descompensada Estaba presente En el 12% Otra diferencia Significativa En lo que hace A las variables Cuantitativas Tanto descompensación Como muerte Fíjense que otra vez Coinciden Las mismas Scores de Child Scores de Mel Recuento de plaquetas Bilirrubina Y actividad de protrombina Entonces dado que Estas variables Sobre todo Scores de Child Y de Mel Eran los que estaban Siempre presentes El próximo paso Fue construir Una curva De tipo Rock Para tratar de encontrar Cuál era el mejor Valor de corte Que diferenciara A los pacientes Que tuvieron Descompensación Y o muerte De los que no la tuvieron Y a la derecha Pueden ver Como el valor de corte Elegido fue El 6 puntos Para el score de Child Y para el score de Mel De 9 Y estas son las áreas Bajo de la curva Que en los dos casos Fueron aceptables Entonces Estas curvas De Kaplan y Meier Nos muestran Como hay una diferencia Significativa En los pacientes En lo que hace A La sobrevida Libre de descompensación O muerte Quizá no lo ven Porque se ve muy chiquito Pero a la izquierda Lo que se ve Es el score de Mel Y estos son los pacientes Que tienen 10 o mayor Y pueden ver Como la curva Es estadísticamente Diferente Y lo mismo A la derecha Corresponde al score de Child Y estos son los pacientes Que tienen un score De 7 o mayor Y tienen una sobrevida Diferente Libre de descompensación Y o muerte Por último El análisis de regresión De Cox Lo que mostró Fue que Estas dos variables El Mel Igual o mayor a 10 Y el Child Mayor o igual a 7 Aumentaba Aproximadamente 5 veces El riesgo De descompensación Y o muerte Por lo que Nuestra conclusión Por el momento Es la siguiente Los resultados De este estudio Confirmaron La elevada eficacia Antiviral Y la seguridad De los tratamientos Con antivirales De acción directa En pacientes De nuestro medio Con hepatitis C Y cirrosis compensada Clase de Child Pugh Mientras que En pacientes Con cirrosis Descompensada Y sobre todo Teniendo en cuenta Que el número De pacientes Analizados Fue limitado En el presente trabajo Menos del 10% Tenían cirrosis Descompensada Se necesitan Más estudios Prospectivos Para continuar Investigando Cuál es el mejor Cut-off Del score de Mel Que asegure Un buen perfil De seguridad Muchas gracias Por su atención Y otra vez Gracias por el nombre Del premio Todos los autores Están muy contentos Con eso ¿Quieren hacer Alguna pregunta? ¿O seguimos? No hubo diferencia significativa De hecho Vimos una respuesta Bastante buena En los genotipos 3 Que eran más o menos 80 Y solamente 2 No tuvieron respuesta O sea En ese sentido Si uno La estadística Realmente no da significativa Pero si uno Mira los números Hay más pacientes Que no se curaron Entre los genotipos 1 Que eran más o menos 25 Del total Que no se curaron No todos Fíjate que Es una buena pregunta Porque Por algo son poquitos Los descompensados Son todos centros Que no hacen trasplante Entonces En realidad La mayor parte De los médicos Hemos tratado Pacientes cirróticos Compensados Y muy poquitos Pacientes cirróticos Descompensados Probablemente Y esa es la discusión En este momento Fede O sea Hay un estudio Por ejemplo Del doctor Foster Que muestra Los mismos resultados Que nosotros Pacientes que están En lista de espera Cirróticos CHEL-B y C Y tienen Prácticamente Los mismos porcentajes De descompensación Y de muerte Un poquito mayores Que los nuestros Mientras que otros Sí, sí Está claro Está claro Pero yo creo Que está en discusión También Cuál es el valor De corte A partir de cuál Conviene trasplantar Primero O tratar primero Es otro tema Que está en discusión En el MEL Cuál es el valor De corte No todos son Calidad Tenemos acceso A todos A trasplante A A la condición De derivación Muy difícil A veces Una cosa Es lo que uno Considera Que está indicado Es lo que tiene que hacer Y a veces Es lo que se puede hacer 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 A la final de momento A respecto al capital No tenemos Por esencia Es muy difícil Así que no es Pero dice así Tenemos Y las tenemos A ustedes Y agradecidas Que estamos Pero No en todos Los lugares En la misma Sinturidad Y el tiempo Que se tarda Y hay otros Pacientes Federico Que no son Candidatos Por comorbilidades Sara Quería Gracias 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 Bueno Gracias Bueno Bueno Gracias Continúa Antes de empezar Ezequiel querés recibir tu diploma Hacemos la excepción Y el Mauro que llegó tarde Pero no somos tan malos Así no te perdés las fotos Bueno, y aparte Ustedes saben, antes de empezar Con un informe formal De todo lo que ha pasado durante el año Que fue mucho Uno habla de Entregar un Título de especialista Con todo lo que nos costó A todos los que trabajamos en esto Durante años Comisión tras comisión Así que hoy en día parece algo común Pero hay países que no tienen el título Y lo hemos conseguido Con el trabajo en equipo Por otro lado Quiero agradecer a la doctora Mejheiras Y a toda la comisión A Raúl A Silvi A Margarita Y quién más me falta Que no veo A Nadia No te veía Perdón La verdad que Esta fue una comisión Que todos hemos trabajado mucho En equipo Creo que nadie Trabajó más que otros Y creo que inclusive Entre nosotros Entre los que Digamos Los que dirigíamos El circo Para así decirlo Raúl Betty y yo Realmente no hubo muchas diferencias Entre Lo que fue La toma de decisiones Y nos hemos cubierto En temas personales Familiares Así que quiero Agradecerles Especialmente Tanto a Raúl Y a Betty Que me han ayudado Bueno Vamos a hablar un poquitito De lo que pasó este año La verdad que fue un año Con mucha actividad Acá tenemos La cantidad de socios Actualmente Bueno Siempre hay bajas y altas Pero Actualmente Somos 418 socios Si uno ve Desde cuando empezamos Con la sociedad Que éramos Muy poquititos La verdad que es un número importante También Obviamente Se han Formado Muchos especialistas Algunos que ya Estábamos de antes Y que se nos Reconoció el título Y hay nuevos especialistas En este año Hemos entregado 10 diplomas Y en lo que va a la fecha Son 217 especialistas Es un número importante Bueno El fellowship Que ya lo hablamos Que bueno Que Florencia Recibió Su título Lamentablemente Este año No tuvimos fellow No hubo candidatos Y el candidato Prefirió Otra posición Así que Se inició ya La convocatoria Para el año 2019 Muy bien Cursos No sé si querés Hablar vos Marga Un poquito Bueno Tenemos Marga Hablar más Del presencial Recuerden Que tenemos El curso Bienal A distancia Que ingresaron 48 alumnos Hubo 6 bajas Y actualmente Hay 70 alumnos En curso Durante el 2018 Y el curso A distancia Tuvo 30 inscritos Y 2 bajas Tenemos Cursos nuevos Y cursos Que se han renovado Como el de Hepatitis virales Donde hay 37 Inscriptos Y hubo 13 bajas Y solo hubo 12 aprobados Porque Por ahí no se presentaron Obviamente Antes era un curso De mayor interés Ahora están cobrando Interés En otras patologías Tenemos el primer curso De perfeccionamiento En hígado graso No alcohólico Que se inscribieron 85 alumnos Y rindieron Y aprobaron El curso 43 Y el curso De hepatocarcinoma Que hubo 78 inscritos Y rindieron Y aprobaron El curso 26 Y la dejo a Marga Contar un poquito De su actividad Bueno Buenas noches A todos Los que No saludé Personalmente Bueno A partir de este año Me tocó Ser codirectora Del curso Junto con Rogelio Y la verdad Que agradezco Muchísimo La oportunidad Porque es Un ámbito Donde uno Aprende muchísimo Y tiene contacto Con mucha gente La verdad Que es Una experiencia Bárbara El curso Está vigente Desde el 2006 Este año Se recibió La onceava Promoción Y bueno La verdad Que es muy importante Tanto desde El conocimiento Como desde El punto de vista Económico Como ven ahí El curso Es una fuente De recursos Para la sociedad Muy importante Estos somos Los que Participamos Este año En el curso Rogelio Como codirector Y Nadia Y Fer Como secretarios Y Luciana Infaltable Que es la Pata primordial Del curso Realmente ¿Cuáles fueron Las novedades De este año Del curso? Bueno Cambiamos el soporte Técnico Por la empresa Por la Plataforma Zoom Que esto nos permitió Dar las clases En tiempo real Antes era Se daba Al presenciar La misma clase Se daba A la siguiente Para el curso A distancia Ahora La clase Se da al mismo Tiempo Tanto para presenciar Como en la distancia Con lo cual Tenemos la posibilidad De que las personas Que hacen el curso A distancia Lo escuchen En el momento Y hagan las preguntas Y la verdad Que participan bastante Y eso Mejoró muchísimo La interacción Con los Alumnos A distancia Se estableció Este año Que el curso Iba a ser un requisito Para obtener la especialidad Se dieron Este año Cinco becas A ALE Para Para que tengan Acceso En forma gratuita Al curso A cambio De que haya difusión Priorizamos Este año También El tema De la presentación De casos clínicos Invitamos a los alumnos A presentar casos Un ratito antes De que empezaran Las clases Los incentivamos A hacerlo Y queremos Para el año que viene Hacerlo Que esto sea obligatorio Porque notamos Que hay muchas fallas En cuanto a lo que es Este La resolución De casos clínicos También establecimos Un sistema De evaluación De oradores Los alumnos Para poder rendir Los exámenes Tenían que sí o sí Hacer una encuesta Con evaluación De los oradores Con lo cual Eso nos permite A nosotros También Tener una Una idea De que es lo que Los alumnos Piensan De cada uno De nosotros Cuando damos Las clases Y bueno Qué cosas Se pueden mejorar O no A raíz de esto A partir del año Que viene Les vamos a pedir A todos los oradores Que empiecen Sus clases Con un caso clínico Para reforzar Esto que creemos Que francamente Es lo que falta El tema De la resolución De casos clínicos Y tenemos La idea Que esto Fue idea De Hugo Que va a entrar Ahora como Codirector En lugar De Rogelio De que pedirle A cada A cada orador Que dé un resumen De la clase Con la intención De ir armando Un libro Que pueda llegar A ser el libro De la sociedad Bueno Eso Como las novedades Bueno Quería Despedir A Rogelio Y a Nadia A ver si pueden pasar A recibir su diploma Los regalitos Ya los recibieron Así que Bueno Y darle la bienvenida A Hugo Y a Mirta Que se van a desempeñar Como director Y secretaria Bueno Como decía Marga Le damos la bienvenida A Hugo Que estuvo en el año Que se creó El curso Así que Es bueno Que vuelvas A tomar la aposta Y Con tu experiencia Docente Contribuir En esto Bueno Nuestras reuniones Ordinarias Como les decía Las estábamos haciendo En nuestra nueva sede Asistentes presenciales Fueron Un promedio De 246 El promedio De asistentes Por reunión Fue 36 Pero recuerden Que Todas las reuniones Se graban Y después Se pueden repetir Incluso Se transmiten Al interior Simultáneo En este momento También Estamos conectados Con gente Del interior Para que nuestros socios Tengan posibilidad De acompañarnos hoy Y tuvo En Youtube 1259 Visitas Y un promedio De visitas Por reunión De 180 O sea Que eso Realmente Es una facilidad Para los que Les cuesta Llegar de sus trabajos Hay gente Que se reúne En los hospitales En Ateneos Y se juntan A ver La reunión Así que bueno Digamos Siempre es lindo Estar presente Pero de alguna manera Los que están más lejos Pueden hacerlo Que antes Era un poquito Más difícil Bueno La primera reunión Se hizo En el capital Y hablamos Sobre la vigilancia De hepatitis virales Y cómo se puede hacer Para mejorar La información Estuvo a cargo De doctor González Y el proyecto De presentación De trabajos multicéntricos Que dirige La doctora Nora Fernández Y que la verdad Que es un año Que realmente En ese sentido Fue muy bueno Porque la mayoría De los proyectos Que se presentan Son trabajos multicéntricos Y me parece Que es la mejor manera Que tenemos Para trabajar Y poder salir Como referentes Perdón Bueno La segunda reunión Se hizo Fue también En CABA Con 27 asistentes Y obviamente Hubo la actualización Del Congreso americano Volvimos al viejo Formato de la sociedad Porque nos gustaba mucho La gente que pudo ir Que transmita su experiencia A los que nos quedamos Y bueno Obviamente Se habló de hepatitis virales La doctora Mengarelli Lo hizo desde Córdoba La doctora Borzi La doctora Reciardo Desde Santa Fe Bueno Y sobre trasplante El doctor Orozco Y presentamos Un caso clínico De falla hepática Fulminante Por fibra marisa A cargo del doctor A cargo del doctor Abayay Bueno La tercera reunión Se hizo en Salta Básicamente se habló De hepatitis virales Estuvieron a cargo El doctor Sebastián Figueroa Que es nuestro delegado Del interior En Salta Por otro lado Los speakers Fueron el doctor Silva La doctora Nadia Dasuk Y la doctora Manero Que presentó casos clínicos Bueno Esto no lo voy a leer Obvio todo Pero la verdad Que tuvimos una Muy linda reunión En agosto En La Plata Sobre enfermedades Vasculares Hepáticas Realmente Tuvimos disertantes De primer nivel Y fue una reunión Muy exitosa Que le agradezco A Raúl La organización Realmente Fue muy lindo Y todos los que Contribuyeron Obviamente Con el programa Y las charlas Creo que Fue muy útil Para todos Que es un tema Que se trata poco Y la verdad Que tuvo mucho éxito Bueno La siguiente Fue De Atresia Biliar Se presentaron Casos clínicos A cargo Del doctor Guma Y el doctor Narváez Otra se hizo La sexta reunión Se hizo en Loquén Ustedes verán Que estamos tratando De intercalar Nuestras reuniones En el interior Para que el interior Y nuestros delegados Tengan también Una participación activa Esta Reunión Estuvo a cargo De la doctora Río Se habló básicamente De hepatitis autoinmunes De los casos locales Y la doctora Alejandra Villamil Fue como invitada Para Disertar Bueno La última reunión Que tuvimos en noviembre Que fue acá en Capital Se presentaron Las guías De alcohol Y las guías De hepatocartinoma A cargo del doctor García Y el doctor Piñeiro Y se hablaron Sobre las novedades De NASH Y del hepatitis B Del Congreso Americano Que estuvieron a cargo De doctor Mauro Y la doctora Peralta Y bueno Tuvimos nuestro Simposio Y el simposio Fue también Un simposio Particular Porque Por la forma Que nos hemos manejado Este año A nivel Tesorería Que después Contar un poquito Más El doctor Adorbert Pudimos Elegir el tema Del que queríamos Hablar Y nos pareció Que un tema Que era muy vigente Era el tema Del alcohol Ya que es un tema Que está impactando Mucho en la sociedad Y en la salud Pública Y tuvimos El gusto Nos dimos El gusto De volver A las primeras Clases Que recibíamos De alcohol Cuando estábamos En los primeros Cursos de patología Se hizo El 22 y 23 De junio En el Serato En el Libertador Hubo 478 Incriptos De los cuales Hubo 372 Acreditados Y pudimos Invitar A tres médicos Extranjeros El doctor Schenker El doctor Matudín Y la doctora Y Ongi Sabó Que ahí están En las fotos Bueno Por otro lado Voy a ser breve Porque Betty seguro Que contará Un poquitito Más de esto La verdad Que este año Se hizo mucho Énfasis En las campañas El lema De este año Fue Encontremos A los que aún No lo saben Y perdón Por la emoción Pero fue el primer año Que hemos trabajado En conjunto Con el Ministerio De Salud Eso implica Que hemos trabajado Con nuestro amigo Solari Que ya no está más Así que Hemos ido a muchas reuniones Con Beatriz Y la Comisión De Hepatitis Para Ponernos de acuerdo Que no podíamos Hacer estos eventos En forma separada Sino que también Teníamos que hacerlos En forma conjunta Y estábamos contentos Porque fue el primer año Donde Pudimos hacerlo Junto con el Ministerio ¿Sí? Realmente fue un esfuerzo Enorme Betty Representó Muy bien A la sociedad Lamentablemente No todos los socios Acudieron Pero bueno Sí estuvieron las ONG Y bueno Y espero que En las próximas campañas Tomemos la importancia De lo que hacemos Y participemos Un poco más ¿No? Bueno Se hicieron chequeos ¿Sí? De Hepatitis Se hizo Una campaña De difusión Que después también Vamos a hablar Un poquitito Se brindó Obviamente Hubo médicos Estaban ofreciendo Información Se hicieron Vacunaciones Y bueno Y hubo campañas En redes sociales Que Betty Va a hablar más En detalle Bueno Y aquí tenemos El premio Que ya hemos entregado Y bueno Nada más La invito a Betty A dar su Informe ¿O querés? La tesorería Primero Raúl Perdón Primero Raúl Bien Gracias 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 Bueno Buenas tardes A todos En primer lugar Quería agradecer A Beatriz Y a Diana Por haberme convocado A participar De la comisión También quería Agradecerle A la comisión De Ezequiel Y a la comisión De Fernando Con las cuales Hemos trabajado En equipo Durante estos Durante todo este tiempo Agradecerles A las secretarias De la sociedad A Claudia Que ya no está Con nosotros Adriana Y Luciana Bueno Yo les voy a Tratar de mostrar Muy brevemente El balance El balance Del año 2018 Como todos Saben Los estados Contables Se presentan De octubre A septiembre Del año Siguiente Y también Como todos Saben La sociedad En su Artículo 2 De su estatuto Tiene Por objeto Distintos Puntos Donde van Incisos De la A la J Pero lo Podríamos Resumir Fundamentalmente En tres Áreas Que es Investigar Educar Y asesorar Si bien En algunas De estas áreas Estamos muy bien Posicionados En otras Tal vez Tengamos Algún desafío Futuro Y alguna Asignatura pendiente Sobre todo Para involucrarnos Como sociedad En las políticas Públicas Y bueno Y para ello Necesitamos Recursos Estos recursos Provienen De distintas Fuentes Como todos Saben El ingreso Genuino De la sociedad Está representado Por la cuota Societaria Donde Aproximadamente Ingresan Un millón Doscientos mil Pesos Anuales Los cursos Donde ya Han presentado Cuáles son La utilidad Que hemos tenido Sobre todo El curso Bienal Porque Los otros cursos Si bien son Arancelados Son arancelados Para Los médicos Y los colegas Que no están Asociados A la ADH Y Finalmente La actividad Científica Que en cada año Va tocando Congreso Simposio Y el aporte Que tenemos Anualmente De la industria Y para ello Nosotros este año Encaramos Un formato De plantearles A la industria El sponsorio Anual Con aporte Único Una vez Al año Para Patrocinar Todas las actividades Que desarrolla La sociedad Los egresos Que tenemos En nuestra sociedad Están representados Por los gastos De la administración De la sociedad Donde hemos tenido Un buen posicionamiento No solo Desde La disponibilidad Del inmueble Para el dictado De curso Sino también En cuanto A la La valorización Actual Que tiene Nuestra sede Los gastos Administrativos Propiamente dicho Gastos bancarios Y después Los gastos Que implican Todas las actividades Que desarrollamos Fundamentalmente En educación Promoción Y difusión Y obviamente El simpollo Que nos tocó Este año A modo de ejemplo Ustedes acá Tienen un detalle De lo que hemos Gastado este año Que son aproximadamente 7 millones y medio De pesos De los cuales Casi el 60% Se va en gastos De administración Que sería bueno Que Podamos bajarlo Porque realmente Es un gasto Significativo Sostener a la sociedad Con este nivel De gasto Un tercio De los gastos Se los llevan Los sueldos Y cargas sociales Y aproximadamente Un 40% De nuestros gastos Estaban Vinculados A todas las actividades Que son objetos De nuestra sociedad El estado De evolución Del patrimonio Neto De la sociedad Bueno Ahí lo pueden Ver Digamos Estamos Muy bien Hemos Sostenido Incluso Incrementado El patrimonio Societario Dado La coyuntura Del país Hemos decidido Pasar casi todas Nuestras reservas A dólares Y eso nos permitió Cuidar un poco Mejor El dinero Por lo que Estamos con una Sociedad De punto de vista Financiero Muy bien Posicionada Como para Encarar El desafío Que representa El 2019 Finalmente Quiero agradecer A los cuatro Sponsors Anuales Que con su aporte Han permitido O han ayudado A desarrollar Nuestra actividad En primer lugar Bristol Que fue Sponsor Platino Avi y Merck Fueron Sponsor Oro Y Bayer Fue Sponsor Plata Como así También Otras Empresas Que Participaron Como Sponsor Del Simposio Que Dictamos A mitad De año Muchas Gracias Bueno Hola a todos Estamos llegando Al final De nuestra Gestión Y también Como dijo Previamente Raúl No puedo Dejar de Agradecer El trabajo Realizado Por la Comisión En la que Participé Junto con Diana Raúl Margarita Silvina Nadia Que realmente Fue una Comisión La parte Nuestra Que Trabajamos Muy Mancomunados Y muy Tirando Del Carro Venciendo Un montón De dificultades Que tuvimos A lo Largo De la Gestión Pero Considero Que el Resultado Es Un Resultado Positivo Y Agradezco También El haber Podido Participar Junto Con La Comisión De Sequía Del Ruidrejo Que Me precedió En Donde Participé Como Vice Presidente Y En La Comisión De Fernando Cairo Que Me Seguirá Con Su Gestión Y En La Cual A lo Largo De Todo El Año Estuvimos Trabajando Bueno No No Puedo Dejar También De Agradecer A Las Secretarias Trabajaron Codo A Codo Tuvimos Muchas Dificultades Estuvo El Embarazo De Luciana Este La Licencia De Luciana Y Todo Eso Tuvimos Que Sortearlo Este En Una Forma Que Salió Aereosa Gracias A la Intervención De Nadia Margarita Y Silvina En Todo Lo Que Tenía Que Ver Con El Trabajo De Luciana Así Que Adriana Estuvo Incansable Claudia Hasta Donde Estuvo Con Nosotros Lo Mismo Y Bueno Ahora Les Voy A Relatar Un Poco Por Más Que Ya Se Haya Contado Lo Que Hicimos Cual Fue La Impresión Que Yo Me Llevo De Cada Una De Las Cosas Bueno Cuando Empezamos Teníamos Un Proyecto Ese Proyecto Lo Hicimos En El Año 2017 Como Vice Presidenta Y Nos Abocamos A La Presentación Del Mismo Y A Cumplirlo En Cada Punto A Raja Tabla Nuestra Intención Fue Participar En Programas De Prevención Y Promoción De Salud En Aspectos Como Alcoholismo Y Hepatitis Virales El Alcoholismo Fue Nuestra Idea Central Sobre Lo Poco Tocado Pero Que Nosotros Nos Decidimos A Tocar Intensamente Gestionar La Problemática Del Interior Del País Con Respecto A Los Asociados Que Estaban Lejos Que Les cuesta Llegar Ver Cómo Hacíamos Una Sociedad Que Nosotros Considerábamos Que Tenía Que Ser Más Inclusiva O Sea Facilitar El Acceso De La Gente Del Interior De Los A Sociedad Del Interior A Participar En Todas Las Actividades De La Sociedad Continuar Los Programas De Educación A Distancia Concretar Proyectos Multicéntricos Los Trabajos Que Ha Presentado Nora Fernández Al Inicio Del Año Y Que Ya Están En Marcha Promover Unidades Académicas Públicas Para Mejorar La Utilización De Recursos Existentes Ahora Bien Esta Frase Me Pareció Importante Abre Tus Brazos Al Cambio Pero No Dejes Ir Tus Valores Y Esto Es Importante Trabajamos Con 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 Luchamos ¿Cuál Fue La Gestión? Nuestra Gestión Se Ajustó Al Proyecto Se Ha Presentado En El Año 2007 En Forma Muy Temprana Incluso Para Que Los Laboratorios Pudiesen Saber En Que Forma Iban A Poder Colaborar Con Nosotros Cambiamos La Dinámica Hicimos Una Presentación En El Mes De Septiembre A Los Laboratorios Para Poder Trabajar En Una Forma Lo Más Organizada Posible O Montos Que Íbamos A Necesitar Y En Que Los Íbamos A Utilizar Y Eso Es Lo Que Presentamos A Los Diferentes Laboratorios Con El Dinero Recibido Realizamos Todas Las Tareas Anuales Sin Solicitar Un Peso Extra Defendimos El Concepto De Que Somos Una Entidad Formativa Y Educativa Y Que Por Lo Tanto La Participación De Los Mismos Debía Ser A Interés La Decisión Del Tema Del Simposio Fue Exclusivamente Elegido Por Los Miembros De La Comisión Directiva Con Respecto A Los Cambios De Recursos Físicos Y Humanos Apuntados A Gestión Eficiente En Nuestra Gestión Debimos Afrontar La Modificación De Recursos Físicos Como Fue La Venta Y La Compra De Nuestra Sede Y Cambios Humanos Como Fue La Reducción De Personal Con El Que Cuenta La Asociación Consideramos Que Asumir La Presidencia De Esta Asociación Aunque Más No Sea Por Un Año Implica No Solo Encargarse De La Parte Académica Sino También Evaluar En Cuáles Condiciones Recibimos Y En Qué Condiciones Entregaremos La Parte Administrativa Y Monetaria De La Misma A A veces Tomar Decisiones Pueden Ser Dolorosas Pero Absolutamente Necesarias Para Poder Preservar La Viabilidad De La Asociación Hubo Optimización Del Recurso Humano No Hubo Reemplazo Para La Licencia De Luciana Con Un Trabajo En Conjunto De Todo El Equipo De Cursos Comisión Directiva Y Secretarias Se Redujo Personal Se Realizó Una Evaluación De Costos De Gestión Eficiente Con Contaduría Y Asesoría Jurídica Compuesta A Punto De Los Libros De Seguimiento Trabajamos Codo A Codo Con La Contadora De La Institución La Doctora Rosa Cassani Evaluando Cada Detalle De Gestión Económica Y Debo Agradecer Enormemente La Gestión Del Doctor Raúl Adroger Quien Estuvo Al Comando De La Gestión Económica Y Si Hoy La Asociación Cuenta Con Con Respecto Al Cambio De Sede Somos Conscientes De Que Pudimos Realizar La Compra De La Sede Nueva Gracias Al Congreso Del Año Anterior Presidido Por El Doctor Silva El Cuel Fue Sumamente Exitoso Y Dejando Importantes Dividendos Para Nuestra Asociación Pero Si Bien Una De Las Tareas Más Importantes Es La De Conseguir Recursos Para Sustentar Lo Académico También Lo Es Saber Realizar Puesta En Valor De Los Mismos El Cambio De Sede Constituyó Una Mejoría Evidente Al Poder Realizar Cursos Y Reuniones Mensuales En La Misma Sin Tener Que Pagar Cifras Exorbitantes A La Asociación Médica Argentina Para La Utilización De Sus Salones Hago Mención También A La Doctora Galopo Quien Facilitó Y Permitió Durante También La Adquisición De Este Inmueble Permitió A La Asociación Incrementar Su Patrimonio Económico No Solo Por La Reducción De Gastos Sino También Por La Puesta En Valor Del Mismo Fíjense La Sede Perdón Esta Es Una Vista Del Salón Y Que Con Orgullo Estamos Disfrutando Con Del Interior Designamos A La Doctora Nadia Daciú Como Representante De La Comisión Directiva Para Establecer Un Contacto Directo Con Nuestros Representantes Del Interior Facilitando Unida Y Vuelta Más Fácil Y Directo Es Una Tarea Ardua Es Difícil La Respuesta De Los Mismos En Forma Asidua Pero Bueno Ya Los Vamos A Ir Moldeando Pero Es El Comienzo Y Pensamos Que Estos Vínculos Deberán Profundizarse Con El Tiempo Los Delegados Deberán Presentar Un Balance De Sugestión Como Delegados De La E Deberán Tener Presente Que Su Compromiso Es El De Difundir La Tarea De La E Y La De Facilitar La Expansión De La Especialidad En Las Provincias A Las Que Pertenecen Puntos A Mejorar Red De Contacto Procedimientos Reconocidos Por El Reglamento Difusión Extendida A Los Socios Del Representante Local Y Trabajo Como Objetivos Mínimos Por Renovación Del Cargo Y Articulación Con Las Autoridades Locales Bueno Queremos Hacer Una Mención Especial A La Doctora Constanza Enrico De Delegada De San Juan Por San Juan En Donde La Tarea Llevada A Cabo Por La Doctora Constanza Quien Ha Promovido La Realización De Numerosos Eventos Científicos En Su Provincia Llevando El Estandarte De La Asociación En Cada Momento Su Gestión Fue Un Aporte Muy Valioso Como Ustedes Podrán Ver La Cantidad De Eventos Que Se Realizaron En San Juan Y Para Nuestra Asociación Esto Fue Muy Importante Y Así Lo Atesoramos Con Respecto Al Simposio Como Mencioné Anteriormente Defendimos El Concepto De Que Somos Una Entidad Formativa Y Educativa La Decisión Del Tema Del Simposio Como Ya Dije Antes Fue Exclusivamente Elegido Por Nosotros Y Llevado A cabo De Esta Manera Elegimos Un Tema Como El Alcohol Un Tema Poco Vendible Pero Absolutamente Necesario Y Así Lo Demostró La Gente Que Concurrió Y Agradeció La Elección Del Mismo No Terminaremos De Agradecer Las Gestiones Llevadas A cabo Por Los Doctores Silva Y Gadano Para Traer Invitados De Excelencia Como La Doctora Sabó Maturín Y El Doctor Schenker Quienes Juntos A Nuestros Representantes Constituyeron Un Simposio Memorable Con Respecto A Los Cursos Ya Los Mencionaran Antes Solamente Quiero Agregar Que Además De Los Cursos Ya Establecidos Hemos Podido Agregar Dos Cursos Más Como El De Pato Carcinoma Y El De Nash Dirigidos Respectivamente Por La Doctora Valeria Descalzi Y El Doctor Eduardo Facio A Quien Agradecemos El Esfuerzo Realizado Con Respecto A Las Jornadas A Las Reuniones Científicas Ordinarias Esta Es La Ciudad De La Plata Donde Se Realizó La Jornada De Vasculares Que Fue Maravillosa Donde Todos Nos Trasladamos A La Plata Con Una Concurrencia Importante Y Donde Realmente Pudimos Tocar Otra Vez Un Tema Poco Tocado Por La Sociedad Pero Que Realmente Todos Salimos Con Muy Gratificados De Lo Que Fue Esa Experiencia También Estuvo La Reunión En Salta La Reunión En Salta Sobre Hepatitis Virales Donde Hubo Muchísima Concurrencia Y Donde Fue Un Éxito Y Fueron Representantes Nuestros Y Ahí Lo Dirigió Lo Coordinó El Doctor Figueroa Que Es Nuestro Delegado En Salta Con Respecto A Las Jornadas Bueno Ya Está Las Guías Perdón Las Guías Con Mucho Orgullo Les Comento Que Se Realizaron La Actualización De Las Guías De Hepatitis C 2018 A cargo De Los Doctores Ezequiel Ruidrejo Y Omar Galdame Se Realizaron Por Primera Vez Las Guías De Alcohol A Cargo Del Doctor Daniel García Como Coordinador La Guía De Pato Carcinama A Cargo Del Doctor Piñeiro La Cual Además Fue Aceptada Como De Interés Para Se Ver Evaluada Para Su Publicación En El Annals Of Pathology Y Por Último Las Guías De Nash Al Cargo Del Doctor Eduardo Facio Agradezco En Nombre De La Comisión Cuanto Trabajaron Este Año Fue Un Es Es Fuerzo Titánico Y Realmente Ha Quedado Unas Guías Hermosas Multicéntricos Acá Tenemos Todos Los Trabajos Que Se Presentaron Y En Los Cuales Ya Se Están En Marcha Y Se Están Desarrollando Y Que Este Uno De Los Objetivos Más Importantes Para Nosotros Es Sin Duda Promover La Participación De Todos Los Asociados En Trabajos Multicéntricos Sponsoreados Por La Asociación Esta Posidad Permite Que Asociados Que Solos No Podrían Realizar Trabajos Científicos Lo Hagan Bajo Esta Forma Y De Esta Manora Intensificar La Investigación En Todos Con Respecto A Las Campañas De Difusión Hemos Mejorado Todo Lo Relacionado Con Las Redes Hemos Recientemente Cambiado De Servidor Mejorando La Página De La Asociación Con La Intención De Hacerla Más Amigable Para Todo El Que La Consulte Destaco La Participación De La Doctora Silvina Paz Quien Junto A La Doctora Margarita Anders Se Pusieron Al Hombre Esta Tarea Llevada Con Suma Eficiencia Además También Realizamos Durante Todo El Año Las Transmisiones De Las Reuniones Científicas Ordinarias Tanto En Directo Como A Través Del Canal De Youtube De La Asociación Donde Se Pudo Ver En Vivo Y A Carlos Y Su Equipo No Puedo Dejar De Mencionar Y De Recordar Al Doctor Joaquín Solari Con Quien A Partir De Su Designación Como Coordinador Del Programa Nacional De Las Hepatitis Virales Del Ministerio De Salud Trabajó En Forma Intensa Y Con Su Carácter Tranquilo Pero Con Un Espíritu Inquieto Logró Que Todos Nos Unieramos Y Trabajáramos En Forma Si bien Aún No Es Una Meta Cumplida Luchamos Para Seguir Adelante Para Lograr Todo Lo Que Se Necesita Para Los Pacientes Del Ámbito Público Un Buen Compañero Y Una Mejor Persona También Para Cerrar Les doy Esta Frase Yo Hago Lo Que Usted No Puede Y Usted Lo Que Yo No Puedo Juntos Podemos Hacer Grandes Cosas Creemos Que En Las Talea Que Fortalecerán Aún Más Nuestra Asociación Les Deseamos Desde La Comisión Directiva Los Mejores Éxitos Y Un Buen Comienzo De Año Para Todos Muchísimas Gracias Bueno Vamos a Hacer Entrega De Los Diplomas De La Comisión Saliente Y Al Final Vamos Donar Las Palabras Del Presidente Entrante El Doctor Cairo Comité Asesor Que Está Carlos Buma Y Bugotano Carlos Vení Que Tenés Un Diploma Gracias Mirta Mirta Peralta Ya Fue Vocal Suplente Paola Coison Dos Diplomas Después Después Vas A pagar Un Champ Marcela Sixto Alias Lapicu Margarita Anders Me Dejo Solo Crania Paz La Doctora Paz Muchas Gracias Nadia Raúl Raúl Diana Fácil 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 Felicidades Casiato Llegás Acá Atrás Después Te lo Llevamos Un Aplauso Para Casiato Que Ahí Tiene Un Problema No Puede Caminar Bueno Ahora Me Bueno Y Bea Acá Tenés Tu Diploma Y Tenés Una Plaquetita Con Esto Aumentás La Consulta En Osbe La Ponés Así 35% Más No Creo Que Ya Lo Dije Todo Todo Lo Que Podía Decir Nada Le Deseo Lo Mejor A La Comisión Que Entra Que Luchen Mucho Como Luchamos Nosotros Y Que Sean Muy Celosos De Todo Lo Que Tiene La Sociedad Para Dar Lo Que Posee Y Que Cuiden Tanto Como Intentamos Cuidar Nosotros Muchísimas Gracias Bueno Le doy La Bienvenida Para Variar Al Doctor Cairo Bueno Fer Todo Tuyo Y Mucha Suerte A La Próxima Comisión Bueno Gracias Tenía 50 Diapos Pero Como Vea Tirolo De La Ama Vamos A Corriendo De Que Nos Roben La Comida No 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 Voy A Hablar Voy a Tratar De Ser Breve Unas Cuentas No Hay Problema Cartier Para Todo Bueno Ante Todo Les Quiero Agradecer A Los Socios Que Se Animaron Y Bajo Algún Concepto Psiquiátrico Que En el DCM4 Puedes Categorizado Nuevo Se Decidieron A Votarme Cuando Uno Ocupa Un Cargo Jerárquico Yo Siempre Consideré Que Es La Mejor Oportunidad Para Tomar Decisiones Bien Intencionadas Y Que Eso Permita Hacernos Crecer Como Sociedad No Como Un Individuo Antes De Avanzar Les Quiero Agradecer A Las 12 Personas Que Integraron La Comisión Directiva Porque Todos Hemos Trabajado Más Allá De Que Hubo Licencias Esperadas Creo Que Todos Se Merecen El Respeto Por El Trabajo Y El Tiempo Que Dedicaron Y A Hora De Consultorio Pensé Que Que Podemos Lograr Teniendo Este Cargo Y Hoy Es Un Día De Frases Se Me Corrió La Frase Que Dijo Alguna Vez Einstein Que Dijo El Cerebro Es Como El Paracaídas Solo Funciona Si Se Abre Y Creo Que Superepatólogo Que Se Desgarra La Camisa Y Abajo Tiene La H Sino El Liderazgo En Relación A Nuestras Patologías Porque Son Nuestras Y La Presencia De Nosotros Como Especialistas En Las Diferentes Otras Sociedades Significa Liderazgo Como Hizo Luis Este Año Meter Dentro De La Saje A La Sociedad De Hígado Para Dar El curso Dentro Del De Gastroenterología En Saje Como Un Acuerdo Que Tenemos Con Faje Para Estar Dentro Del Congreso De Ellos El Año Que Viene Y Ser Los Hepatólogos Los Que Enseñamos Hígado Y Así En Muchas Otras Situaciones Hemos Logrado Con Un Trabajo Lento Y Dormiga Y De Casi Diez Años Que Nos Den Un Poquito Más De bola Y Perdonen La Expresión En El Ministerio Gracias Ema Por Estar Presente Ema Sabe Lo Que Nos Ha Costado Estar Ahí Y Creo Que Todavía Estamos Relegados En Parte Pero Todo Eso Se Puede Luchar Desde Marzo Que Venimos Hablando Hablamos Con Joaquín Y Ahora Con Ema El Liderazgo Es No Ser Giles Y Perder El Hígado Graso Con Los Diabetólogos Hay 30 Millones De No Necesitamos Verlos A Todos Pero Si Sugerir Las Medidas Que Como Líderes De Opinión Tenemos Que Generar Ser Líder Significa No Aceptar Que Un Plan De Oncología Nos Diga Que El Sorafenib Lo Tenemos Que Receptar Con Un Oncólogo Ser Líder Significa No Esperar La Auditoría De Un Infectólogo Para Tratar Con Sofos Buir Y Dacla Un Paciente Nosotros Conocemos Desde Antes Que Existiera El Interforión Así Que Creo Que Eso Es El Liderazgo Que Tenemos Que Lograr Como Sociedad El Segundo Punto Es La Educación La Educación Está En Crisis En Todo El Mundo Creo Que La Educación Es Superficial Nosotros Tenemos Un Curso Bienal Que Lo Tenemos Que Empoderar Con La Presencia De Hugo Y Margarita Yo Creo Que Vamos A Seguir Avanzando En Ese Crecimiento No Podemos Ser Tan Giles El Curso Nos Da El Profit De La Mitad De Lo Que Gastamos En La Sociedad Por Lo Tanto Tenemos Que Desde El Punto De Económico Promocionarlo Y El Punto De Vista Académico Es La Nave Insignia De Los Especialistas Por Lo Tanto Tenemos Que Ser Estrictos Que Esa Educación Debe Ser Prioritaria Y De Lujo Y Después Educar Al Resto De Los Médicos Que No Son Especialistas Yo Pensé En Varias Cosas La Primera Es Por Que No Hablar Con La Coneau Y Lograr Que La Patología Ya Que Es Especialidad Se Abra De Gastro Y Se Enseñe Como Una Materia De Pregrado Y Eso Es Algo Que Hasta Ahora No Lo Hemos Logrado Por Ahí Podemos Trabajar En Eso Se Las Tiro Para Que Lo Piensen Educar Significa Hablar En Saje Sam Sadi Si Quieren Con Un Decadron Antes Oncología Donde Quieran Pero Siempre Como Sociedad Argentina De Asociación Argentina De Hepatología Y Educar A Los Más Chiquitos Porque Hoy Evidentemente Y Todos Lo Vivimos Todos Los Días Los Más Chiquitos Necesitan Profundizar Los Conocimientos Aunque Yo No Soy Tan Viejo Pero Bueno Me Considero No Tan Chico Y Por Último Para No Aburrirlos Es Pensar En La Concientización Son Las Tres Palabras Liderazgo Educar Y Concientizar A Quien A La Sociedad La Sociedad Cuando Apareció La Peste Rosa Le Pedía Al Médico Que Le H HIV Pero Hoy Nadie Le Pide Un Virus C A Su Médico Así Que Por Lo Tanto Tenemos Que Fomentar Lo Que Se Hace Mucho Que Se Viene Haciendo En Forma Conjunta Con El Ministerio Si Yo No Recuerdo El 2007 Que Es Trabajar En La Semana De Hepatitis Con Promoción Seguir Trabajando Con Promoción La Semana Del Hígado Grasso Creo Que Tenemos Que Salir Con Todo Este Año Y La Semana Del Hepatocarcinoma Si Quieren Inventar La Semana Del Silver La Hacemos No Tengo Ningún Problema Pero La Idea Es Que Todo Lo Que Se Nos Ocurre Es Para Tratar De Establecernos Como Lo Que Somos Que Es La Sociedad Especializada En Enfermedades Del Hígado No Tengo Más Para Decir Le Quiero Agradecer Perdón Tengo A Toda La Tropa Acá Le Quiero Agradecer A Fede Que Me Abriste Todas Las Puertas Villamil Marcelo Silva No Lo Vi Pero Marcelo Fue El Que Me Tiró El Anzuelo Para Que Me Enganche Y Fede Me Agarró Y Me Llego Por Todos Lados Le Quiero A Mis Viejos A Mi Hermana Que Arias Vengan Por favor Lo Miran Lo Devuelven Gracias Fernando A Lu Y Adriana Que Han Trabajado Arduamente Lu Aunque Estuvo De Licencia Nos Ayudó Mucho Adriana También Y Bueno Bede No me lo Diste Pero Sos el Maestro De Varios De Los Que Estamos Acá Así Que Bueno Ahora Si Bienvenidos Y Los Invitamos A Brindar A Todos Bienvenidos A La Comisión De Omar Bienvenidos A Todos Los Que Se Incorporan Y Por Favor Cuiden La Sociedad Como Su propia Casa Feliz Navidad Felicidades Gracias